Gabino Barrera En cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva Zapata Porque era ranchero el indio suriano, un hijo de buena mata Era alto y bien dado, muy ancho de espaldas, su rostro mal encachado Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son dragados Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados Voy a cantarles la historia de una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres y la vida le costó Su corazón supo amarlos porque ese fue su destino Aunque sabía que adorarlos era placer y martirio Sucedió lejos de aquí, en una tierra sin nombre Donde la ley nada puede, contra el cariño de un hombre Con el correr de los días, ella pensó en su futuro Y de los dos que quería, se entregó por fin a uno El que ganó su cariño, solo vivía para amarla Mientras el que la perdió, solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas, en donde todo bebía Quiso convertir en odio, todo el amor que sentía El mero día de la boda, más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento, hacia el templo caminó Había jurado matarla, cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco, entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios, se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo, y ella cayó entre sus brazos Volaban los sopilotes, sobre un cuerpo destrozado Tenía la ropa rasgada, el rostro desfigurado Pero una cruz en su pecho, decía Jesús mal donado Entre Santana y Guamantla, cayó el tigre de Tlaxcala El comandante del pueblo, no le encontró ni una bala No tenía señas de golpes, tampoco de puñalada Ahora cuentan sus amigos, de una pasión verdadera Conchita la de Apisaco, a quien llaman la rielera Le pegó fuerte en el alma, volviéndose una cualquiera Salió Jesús de Guamantla, de esa feria tan nombrada Con flores de mil colores, la calle estaba alfombrada Pero el tigre ya iba enfermo, se le veía en la mirada No se despidió de nadie, su caballo relincha va La risa de su conchita, traía en el pecho clavada Aquel hombre ya iba muerto, su palidez era clara Agarró cualquier camino, y el polvo lo fue tapando La fiesta siguió en el pueblo, la banda seguía tocando Y a los tres días volvió solo, un caballo caminando Murió Jesús Maldonado Murió por el amor Fueron dos generales, dos generales Valientes, honrados y cabales Herrera el norteño, Gómez el suriano Dos hombres muy derechos, peleando mano a mano Hoy se juegan la vida, juegan la suerte Trayendo sus gallos al palenque Ahí va el colorado, por el consentido Dos gallos muy jugados, que nunca se han rendido Y ni siquiera se acuerdan de la bola Porque son hombres de ley para vivir Por si las dudas, no dejan sus pistolas Y están como sus gallos, dispuestos a morir Fueron dos generales, dos generales Y el cielo los puso de rivales Herrera el norteño, Gómez el suriano Se juegan los amores, estilo mexicano Son un par de centauros, dos huracanes Que tienen la furia de los mares Su vida es un hilo, pendiente del abismo Y el día que alguien lo corte Para ellos es lo mismo Y ni siquiera se acuerdan de la bola Porque son hombres de ley para vivir Por si las dudas, no dejan sus pistolas Y están como sus gallos, dispuestos a morir A la luz de las estrellas Empuñaba su guitarra Le cantaba las botellas Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego Jiménez Chapeida Lo quería mucho su prieta Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas Dejaba al mal grande amor Por cuatro borregos Por una pobrecita El borrego no era tonto Porque siempre se cuidaba Pero un día Pero un día que vino reina A invitarlo a la parranda Cuando llegó Marcelina José la tenía abrazada Lo mató por su cariño Y él ya no le dijo nada Cuando reina Cuando reina y sus amigos Gritaron Aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto Pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas Dejaba al más grande amor Le pinté un cuatro al coyote Y me fui para la sierra El coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela Música A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Música Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones Con sus ojos Con sus ojos no lloraba Música Aquella noche de mayo Le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita Ya tenía cita con ella Y señor No le busques coyote Cuando bajé de la sierra Me encaré con el coyote Y abrazando a María Elena Le dije Ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada Nos casó El cura del monte Música Él agachó la cabeza Y se fue cobardemente Música Pero como era coyote Se devolvió de repente Él me buscaba la espalda Pero yo le hallé en la frente Música Coyote, coyote altivo Que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron tus traiciones Música Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Música Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar Música En eso se oye un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Cortó las flores más lindas Como para ser un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebedas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Música Y le dijo que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Música Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos Música La gente corrió La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Música Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Sonaron cuatro balazos Música A las dos de la mañana Música Lo fui a matar en tus brazos Música Sabía que allí lo encontraba Música No creas que alguien me lo dijo Me dio la corazonada Le dio la corazonada Se me embaló la pistola Te salvaste de verte Música Todavía no te tocaba Música O fue tu noche de suerte Música Yo tuve que irme pa'l monte Y allí me volví rebelde Y allí se volvió rebelde Música Música Yo sé que quieren matarme Que la ley me anda buscando Música Algún día darán conmigo Música No sé ni dónde ni cuándo Música Pero eso sí te lo digo Música Me pienso morir peleando Música Se piensa morir peleando Música Adiós Mujer consentida Música Se despide Tu rebelde Tu rebelde Tu rebelde A ti te debo en la vida Estar Estar sentenciado A muerte Por eso Mientras yo viva Mi suerte Será tu suerte Su suerte Será Tu suerte Voy a cantar Voy a cantar un corrido Que traigo prendido En el fondo de mi alma Es la desgracia de un hombre Que fue muy mi amigo Y murió en la barranca Era rival En amores De un hombre muy macho Que siempre ganó Se disputaba Ana Rosa La niña más chula De aquella región Se citaron La noche más negra Y al barranco Acudieron los dos Eran las diez de la noche En la vieja capilla Que está en el panteón Cuando sonaron Dos tiros Y un hombre sin vida Al barranco cayó Hoy han pasado Dos años Y aquel buen amigo Ya nadie recuerda Hoy adornaron La iglesia Se casa Rosita Estamos de fiesta Estamos de fiesta Sale vestida De blanco Más linda que nunca Camino al altar Mientras yo sé Que en la cárcel Un hombre muy macho Se piensa matar Yo por eso Yo por eso Le canto a la vida Y yo por eso No creo en el amor Eran las diez de la noche En la vieja capilla Que está en el panteón Cuando en la cárcel Del pueblo Sonaron dos tiros Y un hombre murió Música Y abran paso Huerquitos Y ahí viene Martín Corona Música Música Voy en tonar un corrido Norteño Ciento por ciento Música Para recordarles El nombre Del hombre Que anda luchando Por la quietud De su pueblo Música Nacido en el mero norte Valiente, humilde Y sincero Música Se llama Martín Corona Y trae como toda escolta Su siempre fiel Música Música Compañero Música Ahí viene Martín Corona Escóndanse los malvados Ya saben que él no perdona Que siempre trae muchas balas Pa' todos los desalmados Música 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 Luchando siempre, luchando Se pasa toda la vida Música Él no sabe a quien ayuda Pero siempre se la juega No importa lo Música Que reciba Música Amante de los placeres Amigo de los amigos Música Querido de las mujeres Azote de los traidores Y trovador Música Sin testigo Música Música Ahí viene Martín Corona Escóndanse los malvados Ya saben que él no perdona Que siempre trae muchas balas Pa' todos los desalmados Música Música Ahí les ve el nuevo corrido Que es la historia de un amigo Que nació con mala estrella Anda muy enamorado Pero mal correspondido Pues nació con mala estrella Yo le digo no seas tonto Ya no le hagas tanto a loco La muchacha no te quiere Música Yo sé bien que anda volada Por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo Mejor no Te doy su nombre ¿Qué voy a hacer? Si cada que me mira Me dice y me suspira Que como yo no hay otro ¿Qué voy a hacer? Si yo también la miro Le digo y le suspiro Que con su amor soy todo Música Pero él sigue con su sueño De llegar a ser su dueño Y la muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace Pues nació con mala estrella Música Ahí les ve el nuevo corrido Que es la historia de un amigo Que nació con mala estrella Anda muy enamorado Pero mal correspondido Pues nació con mala estrella Música Yo le digo no seas tonto Ya no le hagas tanto a loco La muchacha no te quiere Yo sé bien que anda volada Por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo Mejor no Te doy su nombre ¿Qué voy a hacer? Si cada que me mira Me dice y me suspira Que como yo no hay otro ¿Qué voy a hacer? Si yo también la miro Le digo y le suspiro Que con su amor soy todo Pero él sigue con su sueño De llegar a ser su dueño Y la muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace Pues nació con mala estrella Música Soy marino vivo errante Cruzo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Música Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le hablo a la mujer Le hablo a la mujer Que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marineros Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Conmigo a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Música Estrellita marinera Compañera de nosotros ¿Qué noticia tienes ahora De esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere Dímelo poquito a poco Música Olas altas, olas grandes Que me arrastran y me alejan Cuando anclemos en Tampico Quédense un ratito quietas Tan siquiera cuatro noches Si es que entienden mis tristezas Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Este es el corrido De María Mendoza Que trae en su historia La ley de la vida Este es el corrido De una hembra preciosa Que todos conocen Como la bandida Como la bandida No sabe ni entiende De cosas de amores Sus ojos grandotes No expresan cariño ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si tuvo Muchas decepciones? ¿Quién sabe lo negro Que fue su destino? María, María, María la bandida Su pelo sedoso refleja la muerte Y en sus labios rojos hay una mentira Con ella se gana O se pierde la vida Por algo le llaman María la bandida María, María, María María la bandida No tiene la culpa De ser tan bonita Las hembras la envidian Las siguen los hombres Le gustan los gallos Le gusta el tequila Pero más le gusta romper corazones Tal vez con el tiempo Se entregue a la buena Tal vez con el tiempo Su orgullo se doble Hay quien le haya visto Llorando una pena Y el llanto en la vida Es de gente noble María, María, María la bandida Su pelo sedoso refleja la muerte Y en sus labios rojos hay una mentira Con ella se gana O se pierde la vida Por algo le llaman María la bandida Cantinero que todo lo sabe En sus labios He venido a pedirte un consejo Pero quiero Que tú no me engañes No me digas Que no eres parejo Ya tomé mil botellas contigo Y me has dicho Las cosas más crueles No me digas Que no soy tu amigo Y confiesa también Y confiesa también Que la quieres Yo no voy a matarme Por nadie Yo mi vida La vivo borracho Si me cambia por ti Que bonito Tomaremos los dos A lo machio Sirve las otras pues De una vez Cantinero Que todo lo puede No me tengas Respeto ni miedo Tú me das un balazo Si quieres Yo aunque quiera pegarte No puedo Se me doblan Las piernas De sueño Dame pues Otra mugre botella Pero dime Que tú eres su dueño Y brindemos contentos Por ella Yo no voy a matarme Por nadie Te la dejo Por Dios Te la dejo Pero choca tu copa Conmigo Y me das O te doy Un consejo Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso busca la muerte Con su guitarra Con su guitarra cantando Se pasa noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz De las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Por eso busca la muerte Él va pidiéndole a Dios Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Ay, ay, ay Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará Y va con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete Su noble jinete Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a poro pelo Cruzó como rayo tierras nayaritas Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llegó hasta escuinapa Y por culiacán Ya se andaba quedando Cuentan que en los mochis Ya se iba cayendo Que llevaba todo el hocico sangrando No te rajes blanco Tu llegas verdad Dios Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del yaqui le dio su ternura Dicen que cojeaba de la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Llegó hasta Hermosío Siguió Pacaborca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta haber encenado Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara